Muy buenas tardes, muchos ya la califican como la gran tormenta. Y la pregunta del millón, ¿dónde estaba José Calvo cuando sucedió todo ello? Pues estaba totalmente preparado para recibirla. Es verdad que no pensaba que iba a ser de ese grado de intensidad, pero lo tenía todo preparado. Hacía muchos años que no vivíamos aún así. Que yo lo recuerdo, porque fuera de cámaras me decías, sí, en verano, bueno, es típico, este tipo de tormentas. Pero hay que decir que a mí me impactó, pasé miedo de verdad e incluso me despertó de la cama. Yo ya estaba en mi tercer sueño, José. No me extraña porque, como bien dices, fueron rachas muy intensas, con mucha precipitación, en una hora de oscuridad y silencio en la que todo el mundo está cogiendo el sueño y se notó más. Pero como bien te he dicho antes, esto reventó en el frente de racha, que después diremos lo que es. Es frecuente en verano en La Rioja. Bueno, pues vamos a analizar la gran tormenta. Vamos a analizar la gran tormenta, pero también la semana. Sí. Que ha sido una semana de cambios, hemos tenido un poco de todo también. Ha sido una semana muy intensa. De hecho, lo peor de, entre comillas, de la tormenta es que ayer, con el programa todo hecho, lo he tenido que modificar, porque claro, hay que ir a la actualidad, ¿no? Pero ha sido una semana muy intensa, sobre todo por la noche y sobre todo por la cantidad de cosas que hemos podido ver, que algunas todavía podemos ver y que las vamos a ver ahora mismo. Y una de ellas es esta imagen que tenemos de atrás, que es una aurora boreal. El jueves pasado, cuando salí de aquí del programa, ya había oído que en días anteriores había habido una tormenta solar y que había probabilidad de que se viesen en La Rioja auroras boreales. Entonces, como fenómeno astronómico, es muy inusual que se puedan ver y este año ya ha habido una en mayo. Así que por la noche ya cogí el coche, sobre todo lo que a mí me da lugar a hacerlo es que en redes sociales, ya estaban viendo por el norte de España y subí a Moncalvillo y me encontré pues esta maravilla de cielos, esta imagen es de teléfono porque... Bueno, pero se aprecia bien, ¿eh? Sí, se aprecia ese color rojizo, tenía un color rojizo. ¿Estabas tú solo, José? Estaba yo solo ahí, pero después te voy a enseñar fotos de gente que estaba mucho más preparada que yo porque en la siguiente imagen vas a poder ver que de la emoción de poder estar viendo eso, pues hay cierto grado de desenfoque y son radiografías, mejor dicho, fotografías un pelín retocadas, pero decir que lo que se ve no es con tanta intensidad estos colores rosas llamativos, pero es verdad que hay de forma más tuenue se ve muy bien y además es un cielo que se mueve, que cambia, es muy bonito. ¿Cómo es verlo en directo? Porque ahora lo estamos viendo a través de una fotografía y se aprecia, pero es cierto que la sensación es la misma que si estás en ese momento en directo. ¿Qué sentiste? Exactamente. Decir que son fotografías, imágenes de larga exposición, por eso tienen más intensidad de color, podemos ver alguna más y lo bonito, se ve de forma más tenue, pero tú ves como el cielo se mueve, es decir, que esas partículas que ahora vamos a contar porque se producen, se ondulan, tienen momentos de mucha intensidad, se pone todo rojo, de repente se vuelve a poner oscuro, la verdad es que el que pueda hacerlo o verlo no se lo puede perder. Y de hecho ahora vamos a explicar un poquito por qué se producen estas auroras boreales, que es consecuencia de las tormentas solares, cuando se producen explosiones solares se produce eyección de partículas hacia la Tierra y en la Tierra tenemos una capa de la atmósfera que es la magnetosfera que interactúa con estas partículas, sobre todo los gases, y dan lugar, sobre todo en los polos, a que se formen estas auroras. Cuando las tormentas solares son de mucha intensidad, como ocurrió la semana pasada, se pueden ver en latitudes poco habituales como las nuestras. Señalar también en la siguiente imagen que las auroras pueden tener muchos colores en dependencia de los gases con los que interactúan estas partículas ionizantes que vienen del Sol. Generalmente en nuestras latitudes van a predominar los colores rojos y púrpuras. Y lo que te decía, no solamente estaba yo preparado, porque ahora en la siguiente imagen vas a ver cómo Jaime también estaba un poco al loro de lo que pasaba, decir que pueden durar toda la noche, así que el que vea que se están produciendo, que salga a buscar un sitio poco contaminado lumínicamente, Jaime desde Fuenmayor veía esta imagen y ahora vas a ver los que sí estaban preparados, nuestros fotógrafos nocturnos con esta maravilla de foto de Javier desde Villoslada. Fíjate que se ven hasta esos pilares de luz. La siguiente imagen es de Eduardo, son un grupo que enseguida se pone en contacto, se distribuyen en los miradores. Ahí vemos el molino de Ocon, es una zona muy buena porque hay muy poquita contaminación lumínica. Fíjate como que bien se ven esos pilares. Oye, estas fotos de estas que sirven de fondo de pantalla. Sí, sí, ya lo creo. Y fíjate, Inma, cuando grabó un timelapse, cómo abajo está el relojito de cómo iba pasando el tiempo y cómo los cielos iban cambiando de intensidad. La verdad es que son unos fenómenos, ¿eh? Saber cuándo van a producirse, buscar una localización y hacer esta maravilla de vídeos que podemos ver aquí. Y luego que disfrutamos todos también. Y ahora vamos a ver las imágenes de un riojano que se encontraba en Islandia, Juan Carlos Gomerón, en un glaciar. Y fíjate qué preciosidad de imágenes pudo captar de las auroras que se producen ahí. Es la misma tormenta solar produciendo auroras en diferentes latitudes. En Islandia son auroras muy intensas, de mucha intensidad, mucho color, mucha luminosidad. Aquí son más tenues, pero... ¿Tú conoces a Juan Carlos? Sí, sí lo conozco. Pues tiene que entrar un día por Skype, en directo. Pues le llamamos y les decimos. Y yo creo que deberían venir todos al plató, todo el grupo, para que te cuenten cómo se hacen estas fotos. Porque tiene mucha gracia, ¿eh? Porque quedan en grupos de WhatsApp, se van posicionando. No, no, es muy divertido. Es una afición, ¿no? Sí, es una afición. Que comparten. Pero ya les diré, ya les voy a decir que se ven algún día aquí o que entren por Orosky y nos cuenten cosas de cómo se hacen estas fotos. El otro tema astronómico que estábamos muy pendientes, del cometa. El cometa Su-Chin-Lan, creo que es el Su-Chin-San. Es que es muy difícil de decir. Un poco complejo, sí. Esta imagen la vimos la semana pasada. Es una imagen de Inma del cometa que pasaba hace 15 días al amanecer por la peña de Malpica. Y avisar a los telespectadores que estuviesen muy atentos porque esta semana se iba a ver al atardecer en el oeste. El problema es que ha hecho un tiempo malísimo y ha sido muy difícil de ver. Yo lo he intentado todos los días y en las siguientes imágenes pues vamos a poder ver. No tiene nada que ver con estas espectaculares que nos mandó Inma, pero en la siguiente imagen vas a ver ese puntito brillante que hay en el ángulo superior izquierdo. Ahora cuando nos pasen, ahí aparece la imagen y he montado una pequeña secuencia de lo que se veía entre las nubes porque prácticamente esto lo pude ver en cinco minutos. Aquí vemos la secuencia de la imagen pero así se ve y así está. El que todavía se puede ver, así que se puede mirar al oeste a la hora entre las ocho y las nueve y media y si nos dejan las nubes lo podremos ver. Por supuesto que, mira, ayer estaba Jaime de nuevo filmando las tormentas y entre rayo y rayo con esos cumulonismos lo pude ver ahí en el centro. Fíjate que bien se ve. La verdad es otro espectáculo astronómico porque son difíciles de ver. Y ya tenemos a nuestros fotógrafos profesionales, Eduardo en el sumo lino de Ocon, como nos va a enseñar ahora una foto del cometa entre esos cipreses, ya mucho más profesionales que son muy buenos haciendo foto. La verdad es que da gusto. Y como tienen bien localizados los sitios donde más fotogénicos son todos estos fenómenos astronoménicos. Oye, menuda semana, ¿eh? Sí, de acontecimientos astronómicos todos. Y llega la tormenta. La gran tormenta. La gran tormenta. Ayer, como bien dices. Se reventó. Estábamos muy pendientes. Además, porque sí que podía haber tormentas con rayos y estábamos más pendientes los rayos. Pero esto fue casi una sorpresa, sobre todo porque fue una tormenta muy desarrollada. Probablemente, a lo mejor fue una supercélula, que son tormentas que tienen más organización. ¿No se esperaba tanto? Es decir, tantos litros, granizo incluso. El problema es que las tormentas son muy localizadas. Entonces ya se sabía, ¿no? Sí, de hecho, en la entrada que hice yo en el blog ponía tormentas otoñales. Entonces, había inestabilidad y los condicionantes eran de posibilidad de tormentas. Pero es verdad que muchas veces se interactúan con otros factores y se producen de esta intensidad. Estamos viendo cómo quedaron las calles. Hay que decir que los cuerpos, los servicios de limpieza, cuerpos de seguridad, han tenido que llevar a cabo más de 40 intervenciones. Y bueno, ya se ve, noche intensa, noche de trabajo. Lo estamos viendo en esa rotonda de las gaunas. Así es. Y vamos a ver un poquito por qué se produjo. Esta semana ha sido muy intensa en cuanto a actividad meteorológica. Hemos tenido, ahí se ve sobre la península, los restos del huracán Leslie en forma de borrasca afectándonos, que han dejado mucha nubosidad y precipitaciones. Y vemos en el Atlántico una gran borrasca que ha interactuado con una borrasca ya formada por una vagoa de aire frío en capas altas. Mucha inestabilidad en capas altas. Y esa interacción justo en nuestra región es la que ha dado esas tormentas tan intensas que se produjeron ayer. Ya pintaba la tarde, ya se iba calentando la tarde, porque los que trabajasen de noche, los que saliesen por la noche, podían ver estos cúmulos nimbos relampagueantes prácticamente en toda la geografía riojana. Ahí me lo pudo ver, ahí se iluminaban esas nubes. Lo veíamos muy localizado por zonas. Lo que es cierto es que ayer las temperaturas eran altas para lo que acostumbraba la semana. Eso es frecuente. Antes de que llegue una borrasca atlántica luso o otoñal, sí. Sí, teníamos vientos del sureste, también los restos del huracán son tropicales, tienen cierta humedad y cierto calentamiento. Entonces sí que había un ambiente muy templado, de hecho, como bien dices, en la terraza estaba prácticamente en mangas de camisa. Después ya conforme pasó o entró esta tormenta, bajaron las temperaturas y ya se nota que han entrado vientos del noroeste y ya tenemos una situación muy diferente y de hecho ya hace fresquito y ya llueve de otra forma. Bueno, pues estas imágenes son de esos cúmulos nimbos que se formaron a lo largo de toda la noche con mucha actividad eléctrica. Ya veremos también, o ya diremos en el próximo programa, cuántos rayos se produjeron porque se pueden medir, la Agencia Estatal de Meteorología nos contará cosas curiosas de esta tormenta y fotogénica desde luego fue. Estas imágenes son con Logroño, al fondo por la zona de Ollón y la río Jalavesa. Otra imagen de rayos y además esta tormenta, lo que trajo asociado la parte de esa precipitación, la intensidad de la precipitación fue en un momento puntual de 460 milímetros hora. Para que te haga referencia de la intensidad que es, para que se caracterice o se denomine torrencial, entre 60 y 90 milímetros hora. Pero es cierto que se toman periodos un poquito más largos, de 10 minutos. Eso fue una medida puntual, pero te hace dar cuenta de la intensidad de esa precipitación que como bien podemos ver en esas imágenes de Ángel, además trajo granizo, granizo abundante, que bueno, como ya estamos con la vendimia acabada, pues no ha tenido muchos efectos en el campo. Pero bueno, alguna tormenta, alguna persiana y alguna cosa, pues habrá lesionado. Y en este caso, pues decir que no solamente fue en Logroño, sino también en... Tienen grosor, eh, los granos. Sí, pero no sé, no está nada mal, no está nada mal. En este caso es de Navarrete y lo dicho, que afectó prácticamente estas tormentas a toda la región. La semana que viene, con toda la cantidad de vídeos y imágenes que me han enviado, que no he podido ni abrir, veremos alguna más. Y acaban de morir las imágenes de otras cosas que han pasado esta semana, que tenía preparadas muchas, pero bueno, pues veremos algunas, las más significativas, que son las nieblas, mucha precipitación, mucha humedad, muchas nieblas, como estas que nos mandaba Lorenzo con ese arco blanco. La siguiente imagen, también de nieblas al amanecer, imagen de Rafael. Rafael, aquí la vemos y vamos a acabar ya con una imagen de un arco iris desde Calahorra, imagen de José Luis. Así que ya has visto, ¿qué semanita? Madre mía, menuda semana, José. ¿Previsiones para el fin de semana? Previsiones. A ver, titular. Pues más relajado. Relax. Fin de semana de relax. De relax, sin tener que decir que va a hacer buen tiempo, porque va a seguir variable, va a seguir otoñal, pero quizá no... Bajan las temperaturas. Bajan las temperaturas, vamos a notar. Tenemos en altura transiciones de aire frío inestable, en color azul, con aire más cálido. El día más inestable está siendo y va a ser el jueves. Las altas presiones asuman ahí en el Atlántico y se van acercando a la península, pero no lo hacen lo suficiente para evitar que los frentes sigan rozando el norte peninsular. Así que el tiempo va a ser variable, va a ser otoñal, pero vamos a ver un poquito más el sol. El viernes va a ser un día tranquilo, sobre todo en el comienzo, entre nubes y claros. Veremos algo más de nubosidad en el oeste de la región, con algunas lloviendas, sobre todo en zonas de montaña. Y es verdad que ya a lo largo del día, a últimas horas, entra un frente que puede dejar más nubosidad y más precipitaciones. Las temperaturas muy probias de la época. A esto sí que podemos decir que tras unos días de calor, porque hemos pasado calor, van a ser con valores más típicos de la época en la que estamos. Entrando a 18 o 20 grados de máxima y con las temperaturas nocturnas un poquito más frescas. El sábado lo comenzaremos con mucha nubosidad y algunas precipitaciones, porque todavía tendremos restos del frente que nos afectan. Y ya a lo largo del día, esa nubosidad irá disminuyendo, se abrirán más claros, más hacia el este, y subirán un poquito las temperaturas dentro de un ambiente propio de la época. Y el domingo va a ser el día un poquito más estable. No te voy a decir que vaya a ser sol, soleado, pero estaremos entre nubes y claros. Las temperaturas se van a recuperar un poquito más. Y el ambiente va a ser dentro de otoñal y agradable. Bueno, pues el ambiente otoñal, José, para mantenernos actualizados siempre, seguíte en tus redes sociales, en Instagram, en TikTok, Facebook, ese canal de WhatsApp que tienes, y esperemos que no nos sorprenda ninguna tormenta más. Bueno, pues parece que la semana que viene viene algo más tranquilo. De nuevo agradecer a todos los que nos han enviado esas imágenes, que las iré organizando para la próxima semana, y que sigan haciéndolo, que podemos verlas aquí cada semana. Gracias, José. Hasta la semana que viene. Gracias, José. Gracias, José.